Hola, ¿qué tal? Me llamo Marta y bueno, vengo hoy a deciros básicamente que yo por mi parte no quiero que estas imágenes que hemos visto antes sean nuestro futuro, ni morirme después de tanto que he estudiado y ni está en la mierda por lo mal que han actuado pues nuestros padres, nuestros abuelos, es que no tiene sentido. Yo participo en colectivos como Fridays for Future o Juventud por el Clima, más fácil. Es un colectivo que comenzó con esto de Greta Turbe, que comenzó a hacer huelga delante del parlamento porque decía, a ver, ¿yo por qué voy a estar haciendo mis deberes cuando los políticos no están haciendo sus deberes? Asegurarnos a nosotros, las generaciones de ahora, que podamos tener un futuro. Hmm, me gusta. Se ve que nosotras tenemos que hacerlo, porque si no lo están haciendo ellos, ¿qué lo hacen? A mí me gusta mucho, pues, ¿qué puedo decir? La justicia climática y el futuro. No, hombre, en realidad también me gustan mucho los gofres. Antes no me gustaban las verduras, pero ahora me he hecho vegetariana y ahora me tienen que gustar obligatoriamente. Las espinacas no tiene, no puede ser, eso no le puede gustar a nadie. Vale, hoy vamos a hablar de algo muy divertido, el colapso. Era ironía. El colapso no significa que el mundo vaya a explotar y que ya está y nos extinguimos, pero sí significa que nuestras sociedades van a cambiar mucho y que muchas personas van a sufrir y van a pasarlo muy mal. Y en muchos lugares que se van a ver devastados, muchos países que van a verse, pues eso. Este colapso viene por una sucesión de crisis energética, ecológica, climática, sociocultural. Lo bueno, por eso estamos aquí hoy, es que todavía esto se puede revertir y se puede cambiar, se puede solucionar. Vale, os voy a presentar la crisis climática. Y os habréis fijado que no digo ya cambio climático. Eso es muy de 2010. Yo creo que ya habéis escuchado bastante del calentamiento global, de las emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel de todo el planeta, o sea, decenas de miles de científicos y científicas, han dicho no. La temperatura media global no puede superar el grade medio. Al ritmo que vamos, nos vamos a pasar mucho. Vamos a llegar a 2, a 3 o incluso a 4 y 5 grados. Seguimos pensando que estamos en un mundo con recursos ilimitados, cuando no es así. Cada vez consumimos más, producimos más, gastamos más. Y lo único que hacen es producir y producir. Y tenemos que bajar el ritmo. Entonces, por toda esta crisis climática, pues también eso conlleva el deshielo de los glaciares, aumento del nivel del mar. Por lo tanto, hay muchas zonas que van a desaparecer, literalmente. Es que ahora estamos en la sexta extinción masiva de especies. O sea, la sexta extinción masiva. Se extinguen 150 especies cada día. Cada 24 horas. Tiene que haber un equilibrio entre todas las especies del planeta. Hemos potenciado que haya miles de millones de criaturas de una sola especie. Por ejemplo, del pollo o de la vaca. En plan, queremos que haya miles de millones de vacas porque no las queremos comer. Todos tenemos esa famosa huella ecológica de la que nos hablan. Y claro, lo ideal sería no tener esa huella. Que nuestros gobiernos nos faciliten tomar esa decisión eco. Pues están las empresas que tienen un papel muy grande porque tienen mucho poder de contaminación, desgraciadamente. Empresas que ganan dinero pues creando envases de plástico. Se hacen alianzas muy extrañas para que esos envases de plástico de un solo uso sigan creándose y produciéndose porque si no, no ganan dinero. Pero es que ¿a costa de qué ese dinero? ¿A costa de qué ese beneficio? A costa del planeta y de nuestra salud y de nuestro futuro. Y ahora, para terminar, os quería traer una pregunta para que le deis vueltas al coco. ¿Pensáis que los países que menos han contaminado se verán afectados más o menos que los países que más han contaminado? Como Europa, de América, de Australia, que han contaminado durante mucho tiempo. Y otros eso, Latinoamérica, África, que no han contaminado apenas. Yo solo quiero recordar que esto es una situación que nos afecta a todo el mundo y que, por ejemplo, pues si se quema el Amazonas, te está afectando a ti. Eso es lo que quiero que quede claro. Todo lo que ocurre, al final nos va a acabar afectando.